que detestamos y caer en vivo señores y en televisión dice, así también, vamos Salud señores, con la Coca-Cola y vestido, caminando por aquí y así ya, con nuestras vidas esta relación prohibida y cuando, al relojar al contar, con nuestras dudas ya más nos andas con vida pero te lo siento en vida y el corazón es que no me da parar de andar, por eso todos son dejados y me llevan a la gente y a la derecha y amarnos más besar los lápios sin parar lloramos con las hijos y el corazón cuando hacemos el amor y amarnos más Te amamos tan más contigo, pero no se debe ser mi vida Si el corazón es que no pueda parar de andar, pureza de tu sangre El calor me quema, me quema a la derecha Si amarnos van a estar los labios sin parar, duramos borrachitos de canción Cuando se ve el amor, mi corazón es que no pueda parar de andar, pureza de tu sangre El calor me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema, me quema Ay amor, repíteme